¿Qué es la camiseta? Pues eso, imaginación, aguja, hilo y empezar a trabajar. Mirad, siempre yo aconsejo que hagamos un poquito la disposición que queremos hacer en nuestra camiseta. En este caso, ya veis, con unos botones de distintos colores y unas cuentas, voy a ir colocándolas así, de una manera totalmente aleatoria. No quiero hacer ningún orden. Ya sabéis, si me habéis seguido un poquito, que yo para estas cosas soy muy desordenada. Me gusta el orden, pero perfectamente diseñado. Así podría ser un diseño ya muy sencillo. Luego colocaremos en la manga totalmente contraria a este dibujo otras poquitas para darle un poco de alegría. Una vez hecho esto, aguja, hilo y empezar a coser. Y esto es tan fácil como coser un botón. De hecho, botones son. Mirad que sencillo. Una vez que tenemos ya nuestros botones y las cuentas bien cosiditas, vamos a ir a la manga opuesta. Vamos a poner un pequeño detalle para que nos quede con armonía. Mirad, de una manera muy sencilla. Y igual que estas, las coseremos. Además, esto es muy cómodo. Lo podemos lavar. No tenemos ningún problema en que destiña ni nada. Con un poquito de idea y un poquito de imaginación, aunque no sea nuestro fuerte, podemos conseguir diseños muy divertidos. Como este que tenemos aquí. Y que vamos a tener a los pequeños de la casa encantados. Incluso pueden ayudarnos a elegir las cuentas, los botones. Es un trabajo divertido para ellos. Nuestra manga también ya está casi terminada. Os digo casi terminado porque, aunque así ya está muy bonita y podríamos ponerla perfectamente, vamos a darle un toque más especial. Voy a añadirle unos trozos de muselina. He elegido muselina. Podríamos elegir ras o cualquier cinta, teniendo en cuenta que es infantil, que no sea demasiado grande y que quede bien con nuestro diseño. Para ello, no voy a complicarme mucho. No voy a hacer flores ni grandes cosas. Simplemente voy a dar unas dobleces, pero así, sin miedo que quede. Un poquito loco, como quiera. Y esto ya. Así elegimos un punto, lo posamos y ya lo podemos coser. Quiero que quede así, loco, con flequitos. Ya estamos aquí terminando de rematar el último lacito que va a decorar nuestra camiseta infantil. Este es el que os había prometido que íbamos a poner ya en la manguita. Vamos a rematar aquí con un sencillo nudito y vais a ver cómo ha quedado esta camiseta para las más peques. Que de verdad, que con un poquito de imaginación. Y ya veis, cuatro botones. Y es que no tiene más lo que hemos conseguido. Mirad. ¿Qué os parece? Y además hemos combinado distintos colores para que nos pueda combinar con todo. Pero no vamos a acabar aquí. Vamos a completar este conjunto con unas divertidas zapatillas. Y de una manera muy sencilla. ¿Quién no conoce las zapatillas de toda la vida? Vamos a quitar este triste cordón blanco. Ya veréis. Y lo vamos a sustituir por un lacito que puede ser también muselina. Pero yo en este caso me resulta más cómodo hacer el lacito en las zapatillas con el raso. Entonces cortamos un trocito de raso. Y no tenemos más que ponerlo. Recordad que todos los materiales que estamos utilizando se pueden lavar. No tenéis ningún problema. Los lazos de la camiseta se pueden incluso planchar. O sea, que no tengáis ningún miedo. Hemos utilizado sintéticos. Claro, os cuenta que es una prenda infantil, que los niños tienen que jugar. Y probablemente, pues oye, tendrán que destrozarlo un poquito jugando en el parque. Y no queremos llevarnos ningún disgusto. Todo cosas muy económicas. Mirad. Hacemos el lacito y fijar simplemente cambiando este complemento. Cómo le da un aire totalmente distinto y cómo queda con la camiseta que hemos diseñado. Desde luego los más pequeños hoy tienen que estar de lo más contentos.